Soy un silbido, soy como el viento al lado al sur de la tierra de ti. Es de distancia todo mi cuerpo, es un suspiro, mi alma, un vuelo. Viento que pasa, abraza y se queda, una caricia todo lo viejo. Es un instante todo lo cierto, es tan obviado, lo verdadero. Soy lo que llevo puesto este traje leve. La condición pa'l vuelo es saberse parte del aire, es librarse a lo imbecilable. Y andar los viejes del azul, conjuro de la libertad. Venciendo el miedo de creer, jugando la fragilidad. Andar los viejes del azul, refugio de la intensidad. Buscando el lomo pa' poder, hallar en bueno la verdad. Buscando el lomo pa' poder, hallar en bueno la verdad. Buscando el lomo pa' poder, hallar en bueno la verdad. Buscando el lomo pa' poder, hallar en bueno la verdad. Buscando el lomo pa' poder, hallar en bueno la verdad. Buscando el lomo pa' poder, hallar en bueno la verdad. Buscando el lomo pa' poder, hallar en bueno la verdad. Buscando el lomo pa' poder, hallar en bueno la verdad. Buscando el lomo pa' poder, hallar en bueno la verdad. Buscando el lomo pa' poder, hallar en bueno la verdad. Buscando el lomo pa' poder, hallar en bueno la verdad. Buscando el lomo pa' poder, hallar en bueno la verdad. Buscando el lomo pa' poder, hallar en bueno la verdad. Buscando el lomo pa' poder, hallar en bueno la verdad. Soy la mirada de los que quiero, soy sus abismos y sus anhelos. Procuro ser un soplo de aliento, acullarás con este viento. Amo la trama de este misterio, amo el suplido marzo y el premio de la sol que danza. Sobre mi gloria pasa la vida un poco más grande. Soy lo que llevo puesto este traje verde, la condición tan bueno. Es saberse parte del aire, es librarse a lo indecidable. Y andar los viejos del azul, conjuro de la libertad. Venciendo el miedo de creer, mudando la franquilidad. Andando los viejos del azul, refugio de la invencidad. Buscando el don, no puedo ver, hallar en vuelo la verdad. Buscando el don, no puedo ver, hallar en vuelo la verdad. Buscando el don, no puedo ver, hallar en vuelo la verdad. Buscando el don, no puedo ver, hallar en vuelo la verdad. Gracias.